Que te haga el calor, que te goa el corazón Que no se va a salir, o es de la noche mía Que no se me hizo, si en el amor te verá No te voy a comprender, que no haces crecer No me siento por mi No me siento por mi No me siento por mi